¡Suscríbete al canal! Puto brutal Sí, sí, la voy a usar de rampa Es que me parece brutal A ver, la voy a usar de rampa Voy a ver esto para colocar esto A ver, ahí ¿Me vale? ¿Me puedo subir? Espera, había otra por aquí, mira Oye Listo Que no hay nada Se lo hacía allí Vale Ok ¿Eh? Hola Mi nombre es Dr. Glenn Pierce Y me gustaría hablar con ti De ser especial Tan especial, en realidad Que no tenemos idea de dónde estás Pero no te preocupes Estamos trabajando en ello O sea, me está diciendo Que soy una persona súper especial Tan especial Que no saben dónde estoy O sea, estoy perdida en sueños Y no saben dónde estoy Fantástico This is fantastic Vale Pues sigamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Yo quito todo eso ¿Hay más por aquí? Ah, mira Me encanta hacer eso Vale Pues parece que habrá que ir por aquí Aquí no veo nada No Genios Este juego Lo han creado Genios Putos Genios ¿Qué tal Darth Vader? Did nothing wrong ¿Cómo estás? Voy a hacer una cosa, ¿vale? Que es que me está molestando el pelo Sé cómo me lo Está mojado aún Me he duchado Y no me lo he secado bien Pues me molesta Se me mueve para donde quiere Mejor Ay 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 Ya Estoy guapa Así ven Mejor Bueno Pues nada Este cubo Supongo que me ayudará A subir por aquí Ah Uy Vale He llegado Vale Otro cubo Pero aquí como que falta algo ¿No? Falta como una Un jarrón Con algo ¿No? Espera ¿En serio? Mirad esto Esto es un mindfuck Esto no va a salir bien Gracias Preciosa y blanca Como la nieve Esto no va a salir bien Esto seguro que se va a ir complicando demasiado Quedó para mi cabeza Dios Ahora ya lo puedo coger Joder Uy no voy a llegar ¿No? No Ah pero que por dentro Tiene como escaleras Así sí A ver Joder Espérate Ah lo he hecho más pequeño En vez de más grande ¿Por qué? Espera Me alejo No pero aquí no Ah vale Así mejor Dios que me voy A ver Ahí Así sí Bueno Espérate Sí parece que sí Bien Va venga gringo A descansar ¿Gama D? ¿Cómo estás? Pero tú no eres Gamawo ¿No? ¿Te has cambiado el nombre o algo? Pues que coincide Que esto te ha roto la cabeza Buah pues Como el juego Siga así Va a ser Esto Madre mía O sea tengo Imagino que tengo que Por perspectiva Hacer cuadrar esto Pero me da que me voy a tener que subir por aquí ¿No? ¿Cómo me subo? Ah espera No he pasado por ningún Coso de esos Me puedo llevar esto ¡Ja ja! Eso voy a poner aquí Ahí No sin antes Es que no suena la alarma Ante incendios Seguro que es porque Como estoy en un sueño Vale ¿Qué? ¿Estáis viendo esto? O sea Estoy flipando Bueno en fin Fantástico Las entrañas Del lugar A ver ¿Qué me cuenta? Gracias ¿Qué tal Alex ¿Cómo estás? Pues nada Me va diciendo O sea Es que no me No me da ninguna Información útil El doctor Glenn Pierce Simplemente que estoy perdido Todo el puto rato Pero bueno Hostia Una pieza de ajedrez Pero desde aquí No Imagino que tendrá que ser Desde ahí Pero hay otra aquí Como de cubo ¿No? Dios mío Chicos Me voy a volver loca A ver Esto es una genialidad Esto es una genialidad Yo bien Alex mira aquí Con el horario reformado Parece ser Mira una puerta Pequeñita ¿Podría coger algo? Ah no Esto A ver Aquí Uy mira Otra Otro mensaje De Nuestro amigo Vale Vale O sea Me dice que a partir de ahora Encontraré unos ascensores Que puede que me lleven a A poder despertarme De una vez ¿Cuánto cuesta en Steam Esta cosa? Hola Colega Naoro Muchas gracias por el follow Bienvenido Se escuchan las alertas ¿Verdad? Hoy Que Como soy un poco así A veces no No pongo el audio Eh True Clone Que ya está en Epic Es de Epic Store Son 16 euritos Y Joder Me alegra haberlos pagado Porque es la hostia Mira ascensores Eso sí que es De Incepción Es verdad Eh Vale Esto se supone que Es un ascensor ¿No? Muy bien Algo que pueda coger Para hacer Esto lo voy a hacer Siempre Lo siento Pero tengo toque ¿Vale? Y a lo mejor Ocurre algo ¿Quién sabe? ¿Hay más? Eh Tengo que crear Una puerta de ascensor ¿O cómo? No entiendo A ver Lo más lógico Sería coger las ventanas Pero no me deja Tío Todos los cuadros Son iguales Estoy un poco Lo hasta ahora Tendrán algo Que ver Los cuadros Que son todos Iguales A ver Son cuadros Del cielo De la luna No Puedo coger La luna En serio Y se queda Flota Que fuerte Y en la luna Tenemos Queso A la puerta Una Una soda Light Un cubo Y un mensaje De doctor Pierce Que mensaje más bonito Habéis Habéis visto Chicos Os he bajado La luna Os he bajado La luna Por vosotros Pues voy a necesitar La puerta Esta Pero es Pequeñita A ver Desde lejos Ay No Ay ahora La luna Me molesta Uy que brilla Y todo Ay Dios mío Esto es buenísimo Es el Es el mejor Juego De la historia Bien Vaya paranoia Uy mira Que paranoia Ascensor Ey mira Que pone aquí Don't get lost What if there's On fire In elevator Don't meet sister In low Mira dice Que una persona Normal Suele tener De 3 a 5 Sueños Por noche El fondo Para las cervezas 5 dólares Aquí dice Que no No conozcáis No 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 conozcas A tu A tu Cuñada I don't know Esto ya Sees the day Oh The French Que Madre mía Madre mía Pues estáis viendo El loading Otra vez Al final Va a ser esto Inception Las 4 de la mañana Antes eran Las 3 ¿Verdad? La primera vez Madre mía Otra vez Aquí Hostia Pues yo voy a hacer Esto siempre Está cambiado Los pales Porque la he cagado Ah ¿Cómo? Gracias Por la información Juego ambientado En el horario De Patrick Ya ves Es mi juego O sea Estoy en una paradoja De sueños Incepción Y me dice Que lo arregle Vale ¿Cómo? Ajá Imagino que tendré Que subir Por ahí Sí Porque por ahí Pone que está La salida A ver Que hay por aquí Google Vale ¿Esto qué es? Bet 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 Rutting Esquema ¿Qué paradoja? ¿Qué paradoja? Percepción Es realidad ¿Qué paradoja? ¿Qué paradoja? ¿Qué paradoja? ¿Qué paradoja? Ahí Vale Pues es lo mismo ¿Eh? Es un cacho Ah Para hacer escalera Está todo pensado Chicos Si es que Está todo pensado Aquí ¿Eh? Uy Perfecto Piqui Mouse Bueno ya no Eh Vale Vale ¿Me voy a tener que caer Por el agujero? Esto no es como lo que veo Cuando salgo de la habitación Sweet Vale pues Vamos para el agujero Buah Esto en realidad virtual Debe ser la hostia No sé si habrá soporte Para Uy Oscuro Mira que hay una linterna ¿Cuándo voy? Acá no Que narices Como Ah vale Ah vale Mira el patrín Me está pidiendo que nos Vamos Vamos que nos Expongamos a Una sobrecarga mental ¿No? Dame una green soda Gracias Creo que lo he roto Me voy Perdón Bueno Empiezan a estar Los cubos deformados Ya Por favor Mátate Mátate Mátame debe ser ¿No? Dice la máquina Hola Detaqueos ¿Cómo estás? Eh ¿De detaqueos te he dicho? Taqueos Los cubos Empiezan a estar Deformes Yo creo que Mi mente Empieza A A fundirse No sé Me parece Que paranoia El juego Es la hostia Este juego O sea Es un mindfuck En todos Los sentidos Symbolic Meaning And brainwaves Y tiene detallitos Guays Por todos lados ¿Esto qué estoy haciendo? Yo Seguramente No he sido para nada Pero bueno Yo le doy Eh Vale Uy Pues tendré que ir por ahí Eh Oh dios Ya Con esto Va a estar a subir Debería ¿No? Vaya paranoia Tío Ya está A mí ya me duele El cerebro Uh Claro Como si dependerá de mí Derrame cerebral Se viene Esto Está hecho Para provocar Esguinces Cerebrales Pero vamos No tengo ninguna duda Aquí la oscuridad Que hay No sé A lo mejor Hay algo Goteras Eso seguro Que es mi cerebro Fundiéndose Míralo Vale Está siendo como muy sencillo Ya ¿No? No Me callo A ver Quiero hacer una rampa Ahí El esfínter esofágico Oye ¿Pero por qué? Ahí A ver Ahora sí Tú Y tú Me encanta el ruido Que hace al final Vale Cubo Pues cubo Pues aquí Yo ya No sé Yo ya no sé Si esto es un mindfuck O una troleada De verdad De verdad A ver si llego Vale De verdad Esto ya Es troleada O sea O sea Ahí está Es una mezcla Es una mezcla entre Mindfuck Y troleadas Es brutal Vale Pues tenemos un cubo Pero ¿Sabéis cuando los gatos Ven algo en la pantalla O los perros O lo que sea Y miran por detrás He hecho lo mismo Venga va Yo he estado aquí Pero esta puerta Estaba abierta ¿No? Yo he estado aquí O no Espera 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 Hola Colega Danuba Thank you Por tu follow Welcome Vale No puede Por otro sitio Tengo que ir por aquí Si la cabeza Se me está pirando Que te cagas ¿Qué es esto? Testers Han tachado a uno ¿Habrá muerto? Mira Estoy aquí Dream Liars Vale Estas son las capas De sueños De la mente Estoy en esta capa Que debe significar Que estoy Fuket People only dream Of ordinary objects Boring Vale Bueno Pues sigamos En el ascensor Feeling lucky Casino Vale Es que hasta El loading Es troll O sea ¿Estáis viendo Esto? Entonces estaba Sin tachar En serio Oh my god Joder Son las 5 El número Este debe ser El La capa Del sueño En la que estoy Porque empezamos Por el 3 Y ahora es 5 De paranoia Esto siempre está cerrado Son las 5 En la mañana Otra vez aquí Pero ahora hay una Doctor Glenn Pierce No está siendo De ninguna Ayuda Que lo sepa usted